Lo nuevo, nuevo de Tony Rosado Esa canción suena fuerte en todo el Perú ¡Vuelve! ¡Vuelve mi amor! ¡Vuelve, amor mío! ¡Vuelve, amor mío! En mi mente hay recuerdos Que me atornen a un chiaro ¡Ay cómo duela en tenerte Tanta una canción ¡Ay cómo duela en tenerte! No duele pensar que yo te olvido Vuelve, vuelve amor, que sin tu amor yo me muero Vuelve, vuelve amor, yo te lo pido con el corazón Amor, yo sé que me estás escuchando Te lo vuelvo a pedir, vuelve por favor Si te lo vuelvo, no puedo seguir Vuelve, vuelve amor mío, por favor, te quiero ver En mi mente hay recuerdos que me atormentan cada día Ay, cómo duele tenerte también cambiando Ay, cómo duele pensar que yo te olvido Vuelve, vuelve amor, que sin tu amor yo me muero Vuelve, vuelve amor, yo te lo pido con el corazón ¡Gracias! 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 ¡Vamos!